El último de los proyectos, aquí estamos con un vídeo más del cultivo de papaya Ya estamos completando el vivero, miren las plantas que ya están todas de siembra Este es el último de los proyectos, miren el tamaño que tiene, excelente Miren las raíces, miren como se ve por debajo, excelente Muy bien, vamos a ver las demás Recuerde que estamos como esta área prestada, el área que esté vacía, esa vamos a usar Excelente, mirenlo ahí, vamos a ver el otro cantero Aquí está, miren ese, excelente, mire este otro Excelente, todo es tan hermoso Toda de siembra, toda completa, no hay fundas vacías Eso indica que tendremos un buen éxito Eso es cuanto Pedro Ortiz